En la ciudad de Hangzhou, en el este de China, se ha montado una exposición que repasa la historia de la antigua Ruta de la Seda, la red de rutas comerciales que vinculó a China con culturas en Europa y África. Les invitamos a conocer más al respecto. En Hangzhou, la capital de la provincia de Yejiang, el Museo de la Seda de China ofrece una exposición titulada El alcance de la Ruta de la Seda. En ella se muestran decenas de artefactos asociados con esta antigua red de rutas comerciales, acompañados por imágenes e información detallada. La exposición es parte de la Semana de la Ruta de la Seda, la cual incluye también un seminario en el que participan destacados académicos e investigadores del archivo digital del proyecto de la Ruta de la Seda. El programa les enseñará a más personas de todo el mundo que mucho antes del advenimiento de la era industrial. Oriente ya tenía lazos estrechos con civilizaciones en Europa y África. Y estos lazos no fueron resultado de la Fuerza Armada, sino que fueron fruto de la atracción mutua entre civilizaciones. La consecuencia de este hecho nos inspirará a construir un mejor futuro. Y más importante aún, nos recordará que el desarrollo histórico de China debe ser comprendido en el contexto del desarrollo mundial. Hemos contribuido al mundo a la vez que ha aprendido de otras culturas del mundo. Muchos artefactos fueron desenterrados durante cinco estudios de campo realizados a comienzos de la década de 1990 bajo los auspicios de la UNESCO, organización que también ha sido activa en la digitalización de imágenes y literatura sobre la Ruta de la Seda.